El contacuentos Era que ese era uno que venía al club de los cuentistas con su aspecto bonachón. Tenía el diámetro de la cintura muy ancho, pero saltaba a la vista que había algo más. Se dirigía al escenario arrastrando una humanidad afable. Nos miraba y exclamaba, ¡Opa, la Treti! Iluminado por dos potentes focos, comenzaba a contar una vez más tantas historias contadas. Hablaba del buen tiempo, del mal tiempo, de una excursión al campo, de los pormenores de un desayuno, de las injusticias del amor y de los viajes, etc. Lo hacía como si estuviéramos en una tasca y nosotros fuéramos los parroquianos. Al escucharle, nuestros ojos se ensanchaban, los párpados se separaban, se despertaban a la sorpresa de lo cotidiano. Cuando terminaba, se escuchaban aplausos y le temblaba el alma. El alma, el alma, que es sólo un soplo para designar algo en el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? Un soplo, un aliento, un aire. Así iban pasando un mes tras otro, así iban pasando los años. Una vez alguien interrumpió su narración, le dijo que esas historias la aburrían, que quería una de tiros, con muchos muertos. Si te conformas con una, te cuento la mía, le dijo. Y comenzó a contar su vida. Repasaba las cosas que le ocurrieron, una por una. Sabe que se le olvida algún detalle que podría haberla hecho más grande. No importa. El mes que viene lo intentaré de nuevo, se dice. Pero cada vez le quedaba menos fuerzas. Y se fue. Y sabe que no hay cuentos más allá. Y volvió con otro cuento. Y volvió con otros cuentos. Los vuestros. Y sigue moviendo los labios. Aplausos. 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 Gracias.